Estamos con esta cámara en vivo, por eso recién cuando estaba terminando de hablar Mariano nos sorprendimos todos acá y pusimos la pantalla pleno porque se vieron los fogonazos, evidentemente estamos hablando de ataques en este momento de hecho ahí se ve, está oscura la imagen, pero se ve todavía el humo estamos viendo evidentemente ataques ahora, en este mismo instante Exactamente, forma parte de lo que hasta ahora viene siendo la respuesta israelí que se viene dando desde los aviones atacando objetivos puntuales desde donde jamás está atacando a la población israelí y permítime decir lo siguiente Esto para explicarle a la gente bien clarito, estos son misiles desde Israel hacia Gaza La franja de Gaza Hacia la franja de Gaza Exactamente, hacia la franja de Gaza, destruyendo infraestructura de jamás lo que está buscando Israel es debilitar a jamás no solamente desde lo político, o sea, yendo contra el financista de jamás yendo contra quien manejaba la política interna de jamás sino que también está tratando de destruir infraestructura utilizada por el terrorismo para llevar adelante atentados en contra de Israel y permítime agregarte algo más para que veas la contundencia de todo lo que está sucediendo El primer ministro israelí fue muy claro cuando dijo Israel no decidió ingresar en esta guerra pero Israel va a decidir cuándo se termina esta guerra y esto lo que quiere demostrar es que en este momento lo que se está tratando del lado israelí es de tomar la iniciativa en la franja de Gaza y de claramente desarmar infraestructura y desarmar a nivel político a jamás Ahora repite Germán la noticia de último momento que dio hace segundos nada más pero esto es urgente, son bombardeos en vivo teníamos, ustedes lo vieron permanentemente la cámara en vivo en la franja de Gaza vimos los bombardeos, los misiles cayendo todavía se ve la columna de humo que se generó ahora a la derecha de la pantalla pero nos miramos todos acá porque dijimos bueno, evidentemente lo estamos viendo en vivo no queríamos equivocarnos pero era bastante claro evidentemente están atacando en este momento Gaby, lo estamos viendo en vivo y la verdad que es impresionante no me quiero imaginar ustedes que lo viven a pocos kilómetros digo, vos ayer contabas Martín, a mí me encantaría me encantaría tener un súper micrófono para que puedan escuchar yo estoy en un balcón y estoy escuchando por detrás mío no los llevo a ver por supuesto pero yo tengo atrás a unos 8 o 10 kilómetros para atrás mío, tengo la costa del Mediterráneo y hacia mi derecha, a 80 kilómetros tengo la franja de Gaza no se dan ni idea la cantidad de aviones que están pasando en los últimos minutos el ruido de los aviones pasar tremendo ¿qué hora es Gaby allá? si te vas haciendo la idea acá son las 10 y monedas ¿qué hora es? ustedes tienen las 16.41 allá son 22.41 22.41 bueno, o sea que evidentemente permanentemente estamos viendo este tipo de este tipo de ataques o de respuestas en realidad de Israel hacia la franja de Gaza o sea, vos podés escuchar todo eso de las respuestas totalmente contra ofensivas de Israel contra la franja de Gaza son los aviones de la Fuerza Aérea que le llaman arma del aire y del espacio así se llama la Fuerza Aérea de Israel que elige estos objetivos puntuales donde cree que hay células de Hamas para con misiles directamente el otro día se veía directamente tiraron un edificio abajo se elige obviamente a esta hora la noche entrada de la noche para que no se vean los aviones volando pero esa es la información como te reiteraba antes lo que había dicho el ministro de defensa que la contra ofensiva iba a ser total y no solo iba a ser armamentísticamente sino también cortando el servicio de electricidad cortando el acceso a los alimentos en la franja de Gaza pero evidentemente sí, lo que se ve ahí creo yo son como respuestas antiaéreas que entiendo que Hamas tiene también no solo los cohetes para atacar sino también elementos para defenderse en el caso de los misiles ¿tiene eso también? le pregunto a Gaby, Lann si a cualquiera de los dos que lo sepa digo, ¿tiene también la defensa como la tiene Israel a los misiles? la franja de Gaza no tiene un sistema antidefensivo no, en absoluto no no, coinciden ahí los dos no, 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 para nada no, perdón y agrego algo Gaby no solamente eso sino que tampoco invierten en infraestructura como sí lo hacen en Israel para defenderse de ataques con cohetes porque esto lo que claramente se demostró es que no es que Israel está atacando porque sí desde la franja de Gaza sí se decide atacar porque sí y tiran cohetes indiscriminadamente esto lo que estamos viendo en este momento en la franja de Gaza es la respuesta contundente contra Hamas no contra la población palestina contra Hamas en la franja de Gaza bueno, de hecho dame un segundo podemos agregar sí, sí, sí obvio, obvio te agrego lo que decía recién Ilan en la franja de Gaza actualmente o por lo menos hasta ayer a la noche se informaban de aproximadamente 135 140 mil gazatíes que se habían evacuado que habían sido advertidos por el ejército israelí respecto de los ataques de contraofensiva que iba a haber en el territorio de la franja de Gaza entonces casi 140 mil personas que se corrieron del lugar para no ser objetivo de la contraofensiva que directamente va apuntada contra Hamas algo que por supuesto y no lo recalcamos pero se da por sobreentendido algo que jamás no hace jamás en ningún momento llama y dice che muchacho vos a disparar contra Ashkelon o contra Jerusalén o contra Tel Aviv dispara lo tira ahora ustedes dicen claramente que esto no es contra la población palestina pero hay seguramente población palestina que debe estar sufriendo esto también ¿no? ¿qué opina? no te quepa la menor duda ¿qué opina la población palestina? ¿qué opina la población palestina de este movimiento terrorista digamos y esto que están haciendo? no te quepa la menor duda no llego a ver quién está hablando pero no te quepa la menor duda que la población Luis no te quepa la menor duda que la población palestina de bien está sufriendo los embates de jamás la franja de Gaza tiene aproximadamente 2 millones de habitantes ¿sabés cuántos integrantes de jamás hay en Gaza? 30.000 estamos hablando de que 30.000 personas dominan la vida hambrean y dominan la vida de 2 millones de personas ¿que esas 2 millones de personas quieren al Estado de Israel? no, seguramente no pero no quieren a jamás tampoco claro, y tampoco quieren a esta violencia naturalmente no quieren a esta violencia y esto ya excede la causa palestina esto no es y no me canso de decirlo esto no es Israel contra los palestinos contra la autoridad palestina no contra palestina que no es un Estado declarado no es Israel contra la autoridad palestina es Israel contra la guerrilla de jamás por eso por eso porque con la autoridad con la autoridad palestina se convive se coexiste se trabaja se negocia se habla se cortan relaciones cuando hay tensión se vuelve a ver a ver Israel no vive no tiene un público 100% judío no importa la nacionalidad digo hay árabes israelíes hay árabes musulmanes hay árabes cristianos hay muchas religiones por eso Gaby esto no es esto no es por eso perdoname que te interrumpa por eso no no tiene explicación que alguien no condene enfáticamente esta situación y estoy hablando de líderes latinoamericanos que no lo han hecho estoy hablando de políticos argentinos que no lo han hecho esto es hay que condenarlo enfáticamente sin duda candidatos a presidente que no han decidido bueno esto ha sucedido en el debate presidencial se le ofreció a los candidatos hacer un minuto de silencio por Israel y Miriam Bregman no estuvo de acuerdo y por eso nos hizo un minuto de silencio de hecho no sé si el resto de los candidatos que me parece que sí todos mencionaron a Israel por eso tuvieron que hacerlo de forma individual individual menos Miriam Bregman la verdad que cuando sea esta situación vos podés después en el fondo de la cuestión estar de acuerdo o no con la ocupación de la franja de Gaza Palestina en Israel podés si querés discutirlo filosófica y hasta históricamente ahora esto lo tenés que condenar tenés que condenar siempre los actos terroristas recién Gabriel Astrosky nos decía que la idea de Jamás es exterminar al pueblo judío y esto viene de hace muchísimos años miren este video donde van a escuchar como líderes de Jamás Durán a lo largo de años han predicado la exterminación del pueblo judío la exterminación de Israel miren este video Altyaz los vamos a exterminar totalmente la idea evidentemente jamás es la del exterminio dije exterminación perdón me corregiste bien vos luis exterminio evidentemente esto es algo que viene de hace muchos años hilán y que ahora ha llegado al extremo total desde la fundación desde la fundación de jamás en el año 1988 en su carta magna dejan en claro cuáles son sus intenciones lisa y llanamente para que la gente lo entienda del otro lado de la pantalla borrar del mapa a israel hacer desaparecer a israel no les importa si allí viven musulmanes y viven judíos y viven cristianos el problema que tiene jamás es que no solamente lo va a tener con israel o sea hay una población palestina sometida también en la franja de gaza que tiene que vivir bajo una atroz y tirana dictadura porque me parece que está bueno ponerle nombre dictadura a lo que hace jamás en la franja de gaza que somete a los propios palestinos que están viviendo ahí y quiero decirte algo más por día hasta el conflicto que se desató en este momento 20.000 gazatíes cruzaban a suelo israelí a trabajar y esto que es lo que contaba gabriel exactamente o sea 20.000 y gabriel dijo que 30.000 son los terroristas entonces si nos ponemos a ver claramente hay una población que quiere desarrollarse y quiero decir algo para que se entienda cuál es la crueldad de jamás no solamente con los israelíes sino que también con la propia población palestina una de las imágenes que estuvieron recorriendo las redes sociales mostraban a un secuestrado israelí durmiendo en una bolsa de arena que decía lo siguiente enviado por el gobierno de Japón para la población de gaza entonces vemos que la ayuda humanitaria que llega a la franja de gaza es utilizada por los terroristas para sembrar el terror no para ayudar a su propia población que además se ve rehén y se ve claramente descuidada por quien debería cuidarla y por quien debería ayudar a llegar el desarrollo hacia la franja de gaza Gaby decía recién perdón que se cortó la comunicación y suma a lo que está diciendo Irán 20.000, 22.000 personas que cruzaban día a día a trabajar a conseguir dinero, a comercializar, a educarse, a atenderse médicamente digo, familias que van a quedar más hambriadas que de costumbre porque estamos hablando de gente que trabaja en Israel que cobra su dinero en Israel y que lo cruzaba para poder darle de comer a sus hijos y que hasta nuevo aviso no va a seguir ocurriendo y no va a estar el ala de jamás dándole dinero a esas familias ¿se entiende entonces? que fuerte todo recién veíamos Gaby el video con el recuento de todas las expresiones de los líderes de jamás hablando del deseo de exterminio para con Israel vos lo adelantábamos, encontramos ese video, lo pusimos es un compilado donde claramente hablan de la intención que tienen de eliminarlo del mapa a Israel ni más ni menos y lo que hicieron fue intentar hacer eso fue Daniel, por supuesto que con ese ataque no lo iban a borrar del mapa pero sí generarle un gran daño y el gran daño que le podés hacer a una nación sin duda, más que atacar a su ejército es atacar a su población atacar en donde más duele totalmente, y es algo que no se van a cansar de hacer y por eso también la postura del gobierno israelí de ir a fondo con las medidas de contraofensiva porque de otra manera jamás va a seguir intentando de alguna manera siempre seguir causando daño al Estado de Israel y me es tan importante que todos puedan entender que jamás no es Palestina y que jamás no es la autoridad palestina es tan importante que el mundo entero lo pueda entender y yo creo que de alguna manera el mundo lo está entendiendo por primera vez yo creo que el mundo lo está entendiendo salvo algunas personas que siguen levantando la bandera palestina como si esto tuviera que ver que no entienden que esto no tiene que ver con eso y que esto no es un apartheid y que esto no significa que Israel no quiere que los palestinos se desarrollen eso va por otra vía va por otra vía con los derechos de los dos Estados acá hay un Estado terrorista hay un grupo terrorista no un Estado, perdón un grupo terrorista un grupo terrorista eso es lo importante sí, Germán en este último momento respecto a lo que estábamos viendo ahí en pantalla y que está en el cuadro superior son 200 objetivos que está trabajando la fuerza aérea son objetivos de Hamas y de la yihad islámica donde se van a intentar desarticular lo que se cree que son los focos de terrorismo es donde se lanzan los cohetes lo que te agrego es que el jefe, el portador del ejército Richard Head dijo que ya recuperaron el control en la valla fronteriza la valla fronteriza ¿sabes cuánto tiene? 41 kilómetros de largo que es por donde se infiltraron estos terroristas 41 kilómetros de largo lo que tenemos es de Tigre hasta Quilmes más o menos para tener una dimensión en territorio nuestro cuál es el área de conflicto donde ahora el ejército está trabajando también en instalar nuevas infraestructuras para evitar que se sigan incursionando estos milicianos quiero sumar esperame Gaby por favor no cortes quedate por supuesto quiero sumar también a Ariel Sack de Estados Unidos hola Ari ¿cómo está? Adri ¿cómo está? Adrián Sack ahora Adri ¿cómo estás? buenas tardes ahora te vas a enterar porque me confundí en el nombre